Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien nuevamente con ustedes, con una canalización, pero antes quería darles las gracias a todos, a todos por estar aquí presentes cada día, cada video que subo, gracias por sus likes, sus suscripciones, gracias a todos ustedes, somos una gran, gran familia, donde el propósito era hacerte ver la realidad de todo tipo de situación que puedas llegar a estar pasando. Hemos llegado a los 100.000, hemos llegado porque también ustedes han llegado conmigo, ustedes han hecho posible este sueño y quiero darles las gracias a todos de corazón, de lo más profundo, gracias por esa colaboración, por esa suscripción, por ese like, por ese comentario, muchísimas gracias a todos, de verdad, y les deseo que realmente esa acción tan bonita que han tenido sean multiplicado en aquello que desean para su vida y para su mayor vida. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer una canalización y vamos a ver qué viene para ti, recordarte que es de una sola opción, por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo escribir. Estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos, todos los signos. Vamos a ver qué energías se van a estar moviendo en estos próximos días, qué nos va a estar diciendo todo esto. Como ustedes ya saben, están muy fuertes las energías, tanto por un lado como por el otro, así que vamos a ver. ¿Qué nos está manifestando? Bueno, salió el sacerdote una carta hermosa que nos está diciendo, y en positivo, nos está hablando de una gran protección que estás teniendo en estos momentos, un balance, un equilibrio en tu vida y una gran noticia, como vemos acá, del universo que llega. Yo siento que se abren los caminos a la oportunidad, me dice, aquello que tanto deseabas, la intervención de esta situación en tu vida, la intervención de la justicia divina, la intervención de la protección, sueños que parecían imposibles, sueños que ya no querías tener más en cuenta, situaciones que hacían mucho que estaban esperando, por fin vienen y se dan, por fin vienen y se dan. Me dicen, la justicia divina va a ser ver que sí existe. Hermoso mensaje estoy recibiendo para todos ustedes. Vamos a ver, vamos a sacar una carta de este otro oráculo para ti que estás consultando en esta canalización. También recordarte que mis redes sociales se encuentran en la descripción de este canal y que de la única forma que podés contactar conmigo es a través de un correo electrónico. Bien, vamos a ver qué mensaje trae para ti y tenemos la llave. Hermoso, tremendamente hermoso, porque acá nos está diciendo que se te será otorgada la llave de la puerta de las oportunidades. Estar atento a esto, me dicen, estar atento, porque no dejes pasar esta oportunidad. Va a haber personas que van a querer desviarte de esto, que van a querer llamarte la atención para desviarte de esto que viene para ti. Te piden que te enfoques en las señales y que te enfoques en las oportunidades, porque viene esa oportunidad que tanto estabas esperando. Va a haber muchas personas que no les va a gustar esta situación, pero a nosotros no nos interesa si les gusta o no. Sí nos interesa que vos abras esa puerta y por fin cumplas esos sueños, esos proyectos. Siento que muchos tenían sueño de irse a vivir a otro lugar. Otros estaban esperando, me dicen, pensión o una jubilación va a ser otorgada. Otros están esperando viajes, concretar un trabajo o hacer un negocio. Una situación que tiene que ver donde vos venías soñando y venías hace rato trabajando en esto y ya era como que habías perdido la esperanza. Bueno, no lo pierdas porque aquí está esta oportunidad donde se te otorga esta llave para que abras esta puerta y empieces este nuevo ciclo y este nuevo comienzo en tu vida. A estar atento y a no distraerse, a no distraerse. Vamos a ver qué más nos dice para ti, que estás consultando. Vamos a sacar una energía de este otro oráculo para ti. Respira profundo, concéntrate en todo aquello. Me están diciendo que 7 puede, el número 7, 7 días o algo que tenga que ver con 7, 7, 7 o 27, pueden ser números significativos para ti. Respira profundo, sueña. Sueña que esos sueños se harán realidad. Viene un respiro, tranquilidad, felicidad, tu vida, un nuevo comienzo. Y vas, me dicen, por fin llega una noticia que te va a hacer muy pero muy feliz. Puede ser también en 7 días que tenga que ver. Sí, es lo que me están diciendo. Vamos a ver. Vamos a ver qué más nos dice el oráculo para ti, que estás consultando en esta canalización. Vamos a ver. Una más. Y aquí. Se dio vuelta y la vamos a tomar. Bueno. Acá. Para muchos puede aparecer un nuevo amor en tu vida. Para muchos. Para otros. Una persona que puede ser de tu pasado. Un hombre. Pero recuerden que esto es una energía. O para otros puede ser un hombre. Que bueno. Que tiene algo que ver en tu vida. Que ha tenido algún tipo de relación contigo en el pasado. Puede ser un ex. Puede ser un familiar. Puede ser una amistad. Siento que esta persona ha deseado que vos siempre estés solo o sola. Que no concretes una vida emocional. Que no puedas hacer una pareja. Es una persona que se burló. Se rió de ti. Una persona que te traicionó. Esta persona va a estar pasando por un caos y un conflicto donde vos te vas a enterar. Va a tener un problema de salud esta persona. Donde va a entrar también en una gran depresión. Y la justicia divina a esta persona que tanto daño te causó le va a hacer ver que existe. Esta persona es una persona que se burla. Que se burló siempre. De todas las personas. Se burló de Dios. Del destino. De todo. Una persona burlita. Una persona que jugó con las emociones de cualquier persona. No solamente contigo. Sino con una persona que lo único que le importaba era a sí mismo. Y una persona que siempre te deseó cosas malas. Y que esta persona pensó que vos siempre ibas a estar ahí esperando o esperándola a esta persona de alguna forma. Y que también te deseó que te quedaras sola o solo. Porque es una persona egoísta. Que esta persona hizo lo que se le dio la gana con su vida. Anduvo por ahí. Hizo lo que quisiera. Pero te deseaba. En el fondo que siempre estuvieras solo o sola. Que cortó muchas situaciones emocionales en tu vida. Esta persona con esa mala energía. Una persona con una mirada muy fea y muy oscura. Y veo acá que esta persona va a sentir la fuerza, la justicia divina en su vida. Donde le va a hacer ver que existe. Esta persona se te va a cruzar en estos días y se va a dar cuenta de tu crecimiento. De tu crecimiento. De tu inteligencia para salir adelante. Esta persona. Porque acá el poder superior le va a hacer ver que la justicia divina existe. Y va a hacer que esta persona te vea y te vea bien. Te vea feliz. Te vea realizado o realizada. Y realmente va a quedar anonadada esta persona cuando te vea. Ojo porque puede buscar una excusa para hablarte, para decirte algo. Pero tú sabes que esta persona es una persona oscura. Una persona que te hizo daño. Siento que muchos de ustedes les van a dar la espalda. No le van a prestar la atención. Porque ya cerró un ciclo y no les interesa a esta persona. Pero esta persona es una persona envidiosa, egoísta y competitiva. Y realmente va a ser un tremendo cachetazo. El que esta persona te vea empoderada o empoderada. Porque durante todo este tiempo esta persona hizo lo que se le dio la reverenda gana. Pero no solo hizo eso, sino que también esta persona te cortó muchos de tus caminos. Y hoy la justicia divina le va a hacer ver que todo eso que te hizo a ti se le volvió 70 veces 7. Porque esta persona va a tener conflictos, separaciones, otros problemas de salud me dicen. Y depresión, problemas económicos. Y para muchos se abren las puertas a las oportunidades en la parte emocional y llega alguien nuevo en tu vida. Llega alguien nuevo después de tanto tiempo que si llegaba alguien no era la persona correcta. O se iba y no se quedaba. O no era lo que realmente tenía que ser para él. Vamos a ver qué más nos dice el tarot con respecto a esta situación. Vamos a ver. Vamos a tomar la del medio y vamos a ver. Celebraciones. 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 Acción. Tomar acción. Acá. Se cierra un ciclo en tu vida, viene un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo es la transmutación de toda energía negativa, de todo obstáculo que te pusieron en el camino. Empiezas a fluir y a crecer. Muchos de ustedes van a adquirir una propiedad o un vehículo o van a completar ese negocio. Pero sale una nueva oportunidad que hacía mucho que estaban esperando. Acá el poder superior está actuando en tu situación. Se hace justicia. Y le hace ver a esta persona que la justicia divina existe. Porque esta persona se burlaba de la justicia divina. Le hace ver que esta persona realmente va a caer muy pero muy fuerte. Pero no solo que va a caer fuerte, sino que le va a hacer ver y le va a hacer enfrentar a la persona que más daño le hizo, que es a ti. Para que te vea que a pesar de que gastó tiempo, dinero y esfuerzo haciéndote daño, vos salís adelante. Y déjame decirte que ahora empezás a cumplir tus sueños y tus proyectos. Siento que tuviste muy enredada, para algunos, en una situación de que no se podía resolver, que tenga que ver con situaciones legales o abogados o cosas así. Bien. O se cambia el abogado y la causa, si había una causa, vuelve a un nuevo comienzo de acá a unos meses. O va a haber una situación donde se va a ver un cambio de actitud, lo que tenga que ver con algo legal. Siento que vas a estar más fuerte que nunca disfrutando de los logros que sembraste durante mucho tiempo. Empezar a triunfar y a disfrutar de todo eso. Muchos de ustedes, recuperación de un problema de salud, que han estado con malestares de estómago, caída de cabello, se termina esa situación. Muchos de ustedes vienen una gran recuperación, donde también vienen grandes sorpresas, donde son oportunidades que le tenés que prestar atención y no dejarlas pasar, porque acá el poder superior está actuando en tu vida para que vos logres aquellos. Siento que esta persona se va a sentir tremendamente mal, tremendamente mal, de tal forma porque va a ser que se siente con su ego totalmente destruido, al punto que quizás para algunos esta persona tenga la caradurez de pedirte ayuda económica. Hasta ese punto, te digo, que puede llegar esta situación. O que lo ayudes en una situación que tenga que ver con un tema que está pasando esta persona, muy difícil, a ese punto y lo hace porque te ve empoderada o empoderada. Realmente, increíble muchas veces, y qué corto y qué chico es el mundo. Y a veces las cosas dan vuelta y cuando querés acordar, te encontrás del otro lado, ¿no? Porque en un momento esta persona estuvo de un lado, y mientras estuvo de ese lado, se creyó con poder y de causar daño y de hacer muchas cosas. Y ahora está del otro lado. Yo siempre digo, todo lo que sube, baje, lo que baja, sube. El ser malo es una decisión. Por más que te pase lo que te pase en tu vida, vos tenés la opción de decidir qué es lo que querés hacer. Siento que también a esta persona, el poder superior le va a poner un límite, no lo va a dejar bajo ninguna circunstancia que pueda volver a dañarte. Y que se le muestra esto es por las burlas que esta persona tuvo hacia la justicia divina y por todo el daño que hizo. Entonces, vos vas a estar tomando acción, mucha acción transformando tu vida. Y encontrando esa estabilidad. Mira. Donde esta persona va a estar, y puede ser también un familiar, una amistad, no solamente un ex, en el que te haya hecho mucho daño. Pero vos vas a estar tomando acción a esta nueva transformación. Y esta persona acá te va a estar pensando, va a estar realmente aturdida, recordando ciertas cosas. Y dándose cuenta que le están pasando cosas que esta persona te ocasionó a ti. Tú entras en un momento de estabilidad, donde llega una nueva persona, un nuevo amor, un nuevo compañero para ti o una nueva compañera. Vamos a ver. ¿Qué nos dice sobre esta persona? Vamos a clarificar esta persona para tener más datos de quién es esta persona. Vamos a clarificar, a ver, vamos a verificar. Vamos a ver. Dos más, dos más. Aquí tenemos dos más. Esta persona realmente siempre controló tu vida, a pesar de no estar en tu vida, con brujerías, con envidia, con magia. Es una persona que iba y averiguaba de vos a santeros, a brujos, a tarotistas, a videntes. Siempre quería tener el control sobre tu vida, a pesar de que no estaba en tu vida. Es una persona que se fue de tu vida, sin embargo, era tan dañina y es tan dañina que siempre quiso tener el control sobre ti. Siempre esta persona es como que no se esperó que vos evolucionaras, que salieras adelante, que tuvieras la capacidad de fluir, que tuvieras la capacidad de volver a comenzar. Muchos de ustedes no han vuelto a comenzar. Hoy tienen una vida feliz, han hecho otra pareja, otros están solos, pero han salido adelante y están empoderados y han tenido un cambio muy evidente que a simple vista se ve. Y esta persona siempre te deseó lo peor. Entonces siempre tuvo un control sobre vos queriéndote. Esta persona te maldijo muchas veces, muchas veces. Y siempre quiso tener un control sobre vos a pesar de no estar más en tu vida. Una persona que siempre quiso arruinar tu seducción, tu atracción. Muchos de ustedes pueden haber tenido resecamiento de piel, caída de cabello, el sentirse débiles, con dolores en el cuerpo. Porque esta persona siempre trabajó tu belleza, sea hombre o mujer, siempre quiso inestabilizar tu comienzo. Es como que no quería que vos avanzaras y miraras hacia el presente, sino que siempre estuvieras enfocada en un pasado. Es lo que quería esta persona. Pero acá se hace justicia. Se hace justicia y esta persona cae por su propio peso. Acá la justicia divina le hace ver a esta persona que realmente, le hace ver que realmente existe la justicia divina. Y que pruebe de su propia medicina a donde acá realmente se va a ver en una encrucijada llena de problemas esta persona. Donde sus sueños se rompen, donde todo lo que deseaba se rompe y cae. Donde no va a poder ver qué hacer ni para dónde ir porque está todo oscuro en su vida. No tiene salida para poder lograr encontrar el camino correcto. Es una persona que realmente siento que va a estar aturdida por entidades, por oscuridad, por pesadillas, por sueños. Donde el camino a seguir realmente va a estar lleno de situaciones ocultas y situaciones muy oscuras. Pero eso le pasa a esta persona por justicia divina. Cae este falso emperador o esta falsa emperatriz. Cae. La justicia divina le hace ver a esta persona que realmente existe. Y lo voy a poner frente a ti para que vea de que nada le sirvió y que con la luz no se juega. Que con la luz no se juega. Porque la luz no tiene sombra. La oscuridad. Lo vamos a dejar ahí porque es muy fuerte. Realmente muy fuerte. Vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendente o venus. Que puede ser tuyo o de esta persona. Realmente cualquiera de los caminos que tome esta persona. Tenemos a escorpión, sol, luna, ascendente o venus. Pisces, sol, luna, ascendente o venus. Aries, sagitario y cáncer. Sol, luna, ascendente o venus. Vamos a sacar un mensaje del oráculo para ti, de tus guías, ancestros, arcángeles, ángeles. Que nos dicen para ti que estás consultando en esta canalización. El arcángel Guriel, que hermoso. Tus emociones son verdaderas. Lo cual permite abrirte a un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y de tu mente la ira y la incapacidad de perdonar. Y esto nos está diciendo claramente que perdonar es perdonarse muchas veces a nosotros mismos por haber cometido o haber creído en alguien. Y no es que vos tengas la culpa. Vos realmente sos una persona que pensaste que el otro actuaba de buena fe. Y sin embargo no fue así. Y muchos de ustedes, porque este mensaje es así. Muchos de ustedes no se perdonan haber creído o haber dado tanto a alguien que no se lo merecía o que los traicionaron. Y siento que a muchos les ha costado, les cuesta abrirse a creer nuevamente en una relación, en una nueva persona. Y es como que eso ha hecho que tengan una coraza y que no puedan volver a creer en el amor. Y el amor existe, existe, el amor existe. Pero entonces el ayudarte a perdonar esa situación malsana, esa situación terrible que sucedió en tu vida, y puede ser un ex, puede ser familia, puede ser amistades, porque muchos también, el sentirse traicionado por otras personas, familiares, amistades, ya no volvés a creer en nadie, en nada. Pensás que todo lo que se te acerca es porque tiene una mala voluntad. Va a ser que esa energía salga y deje de pesar en tu espalda, porque muchos pueden sentir un peso en la espalda, un dolor. Como que esa mochila caiga y puedas tener ese nuevo comienzo, donde va a fluir otra energía y esa energía va a traer a otro tipo de personas a tu vida. Increíble ese mensaje. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo que pueden resonar contigo. Tenemos la A, la S, la X, la W, la P, la R, la G y la K. Recuerden nombre, apellido, apodo o perfiles falsos. Bien, esta es la canalización. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Les deseo muchísima luz y bendiciones para todos y hasta pronto.